¡Qué honor, qué alegría, hay una alegría profunda en mi corazón de poder estar aquí compartiendo este tiempo y llegando hasta tu casa, poder bendecirte en el nombre de Jesús y saber que este es un momento especial de Dios, quiero abrirte mi corazón, a mí me quiero saludar a Ray, ¿cómo estás Ray? Hace años que no nos sentamos por aquí, hace años que no estábamos compartiendo así un tiempito, pero yo quiero decirte algo que ahora el Espíritu Santo me está administrando, no se suponiera en lo natural que yo debería estar aquí hoy, pero son esas cosas que Dios mueve, hay una agenda divina en medio, de lo que puedas estar pasando, hay instrucciones en el cielo, Dios mueve sus fichas, Dios mueve las cosas para enviar a tu vida, a tu casa una palabra, lo que Dios hace siempre va enfocado a que tú recibas en el momento preciso, en el momento exacto, una palabra que mueva lo sobrenatural, mueva las circunstancias y te proyecte hacia el destino, hacia la salida que Dios tiene, para mí es entendido, es un momento, es un momento especial porque yo sé que estoy aquí por una asignación y tengo una palabra para alguien y yo sé que tú no estás viendo por casualidad, tú no fue que pusiste el televisor, tienes una cita divina, Dios te ha convocado, Dios ha dado una orden para que tú estés viendo, para que yo hoy esté aquí, tú estés allá y hay una palabra, lo más importante no es que yo estoy aquí, tú estás allá, lo más importante es que Dios tiene una palabra que conecta tu presente, que va a impactar tu realidad y va a abrir el escenario profético para tu victoria, así que estoy convencido y quiero orar y en el nombre de Jesús declarar que la palabra va a provocar el escenario de tu mayor victoria en el nombre de Jesús y que Dios te ha convocado, tú no pusiste el canal por casualidad, no llegaste aquí por una coincidencia, sino porque hay un momento, hay un momento Cairo de Dios, hay un momento donde Dios quiere conectarte con su palabra que va a provocar en tu vida el escenario de tu victoria, yo quiero que te grabes eso, la palabra que Dios te va a entregar hoy, te va a conectar con el escenario de tu próxima gran victoria, no de la crisis que has estado viviendo, no del temor que has estado teniendo, sino que la palabra te va a conectar con algo en el cielo, con algo que Dios tiene preparado para ti, para llevarte a un nuevo nivel de victoria, para darte lo que has estado esperando, la palabra tiene la autoridad, tiene el poder y lleva el sello de Dios para producir en tu vida aquello que Dios determinó que tú vas a vivir y dice la escritura que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, quiere decir que va a producir en tu vida todo lo bueno, todo aquello que tiene que ver con la gracia y la bondad de Dios que se manifiesta, es agradable, va a producir gozo, va a producir satisfacción, va a traer paz y es perfecta que va a completar aquello que te falta y yo quiero hablarle a gente que tú sabes que necesita en tu vida hacer algo completado, pues Dios te conecta con su palabra para eso, así que Padre en el nombre de Jesús yo declaro que el corazón, tu corazón, tu corazón Dios lo ha preparado para este momento, para esta cita divina, para este preciso instante donde Dios quiere depositar en tu corazón la semilla de la palabra que va a producir un fruto de gloria para lo que has estado esperando en Cristo Jesús, Amén, yo solo quiero darte Ray, quiero poner algo sobre la mesa, quiero entregarte algo que el Espíritu Santo me habló, hace unos días cuando estábamos meditando, hace unos días Roger me habló y me dijo Adiel es el sentir del lema de la maratónica y pudieras escribir algo, yo me metí con el Señor y Dios confrontó mi vida en algo que nos pasa mucho como latinoamericanos y Dios habló muy fuerte a mi vida y me dijo Adiel ha habido un espíritu que ha limitado a mis hijos para ver mis promesas y es el espíritu de víctima, hay mucha gente que en medio de su situación difícil ha tomado una postura espiritual de victimizarse, ay es que a mí no me pasa, ay es que yo no lo tengo, es que porque a otros sí y a mí no, el espíritu de víctima nos ha robado que la palabra de Dios esté en nuestra boca, yo vengo a decirte que el escenario de tus más grandes batallas de fe están en el campo de tus conversaciones, en el campo de tus palabras y cuál es la palabra que tú vas a poner en tu boca, si vives bajo un modelo de víctima te vas a alejar de que la palabra de Dios esté en tu boca porque es la palabra la que crea el escenario para ver tus mayores victorias y cuando te alejas de la palabra restas la posibilidad de ver la intervención divina en aquella situación que puedas estar pasando, ese espíritu de víctima nos ha robado una posición de fe que desate sobre nosotros los más grandes milagros y el Señor me hablaba de eso, cómo hay que desenmascarar, cómo hay que cambiar esa estructura en nuestra mente y empezar a hablar la palabra, poner la palabra de Dios en nuestra boca y dejar de hablar como las circunstancias nos dictan y quiero decirte que nunca una posición de víctima va a desatar grandes milagros quejarte no te va a llevar a una intervención poderosa de Dios Dios reacciona a su palabra, Dios reacciona a la orden que el puso en tu corazón de fe para que tú la creas y la actúes conforme a la palabra Dios no va a reaccionar a tus palabras de víctima yo sé que estás pasando una situación difícil tal vez yo sé que las circunstancias han sido duras pero Dios te dio su palabra para que en medio de la circunstancia más difícil tú puedas creer que tiene una solución mayor que lo que estás pasando y quiero llevarte al pasaje lema y darte unos principios poderosísimos que encontramos aquí en Primera de Reyes y quiero que llames hoy vamos a ver milagros poderosos en el nombre de Jesús no es perza que yo termine la palabra si ya el Espíritu Santo yo oro que el Espíritu Santo te dé testimonio de que Él te está conectando aquí porque la palabra que Él tiene te va a llevar a tu mayor victoria sea en el campo económico sea en el campo familiar, sea en el campo de sanidad, de matrimonio aquella crisis que tú estás viviendo déjame decirte que hay para cada momento de crisis hay una palabra de Dios que te va a llevar y te va a sacar de tu crisis a tu mayor victoria pero dice Primera de Reyes capítulo 17 verso 9 Dios le habla a Elías y le dice levántate vete a Zarepta de Zarepta de Sidón y mora allí he aquí, yo quiero que preste eso a mucha atención y lo subraya si tiene su libro ahí he aquí yo he dado orden, diga conmigo orden Dios ha dado orden, dice he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente y quiero tomar un momento aquí para darte unos principios, número uno te lo dije hace un momento atrás Dios tiene una palabra poderosa para cada momento de crisis que puedas estar pasando había una mujer en una ciudad que estaba en su más profundo momento de crisis y Dios tenía un profeta en otro lugar y Dios estaba dando una orden que con su palabra que iba a sacar a aquella mujer de su peor momento de crisis y la iba a llevar a su mejor momento de victoria para cada crisis que tú tengas siempre vas a poder esperar una palabra de Dios que va a venir a moverte de tu crisis y llevarte a tu mayor victoria el Señor siempre tiene una palabra que desata los milagros para cada momento de dificultad que puedas pasar la palabra de Dios entiende esto la palabra de Dios para tu momento de crisis tiene el propósito de llevarte hacia tu mayor victoria Dios le dijo al profeta yo he dado orden eso quiere decir que Dios preparó el corazón de aquella mujer y preparó el escenario de su crisis para que la semilla de la palabra que él iba a soltar que Dios iba a soltar generara generara el espacio para un gran milagro y yo te pregunto a ti podrás creer que Dios te conectó a este momento y ha preparado tu corazón para que su palabra llegue a tu vida y prepare el escenario de un gran milagro que tú vas a ver si tienes la fe si tienes la convicción de caminar en la palabra de recibir la palabra de creerla y de actuarla Dios preparó el corazón de aquella mujer en medio de la mayor lucha de una mujer Dios estaba preparando su corazón como la antesala de una intervención poderosa entiende este principio el Señor nunca hará grandes cosas en medio de tus circunstancias si primero no prepara tu corazón para que quites aquello que limita tu fe porque la victimización nunca podrá desatar poder en tu vida te lo vuelvo a repetir en Zarepta de Sidón Luisito podrán poner en un plano general quisiera levantarme un momento déjenme un momentito para que veamos esto aquí en Zarepta de Sidón estaba una mujer en su peor momento de crisis aquella mujer lo único que estaba preparando era la última comida para echarse a la suerte de morir por inanición porque no tenía nada pero en otro lugar, en otro lugar Dios estaba enviando su palabra a un profeta y Dios estaba diciendo yo he dado orden a una mujer que está ya pensando que va a preparar su última comida pero yo le estoy diciendo la estoy preparando porque la voy a convertir en una mujer poderosa capaz de sustentarte a ti Elías por mucho tiempo en este lugar estaba la mujer preparando su última comida pensando que ya no había futuro aquí estaba Dios diciendo Elías yo tengo una mujer yo tengo una viuda la cual la estoy preparando estoy preparando su corazón tengo la palabra lista voy a hacer un milagro en ella la voy a levantar y va a ser tan poderosa que no solo te va a dar una comida sino que te va a sustentar por mucho tiempo me estás entendiendo estás entendiendo lo que Dios te está diciendo tal vez tú aquí estás diciendo es que yo no tengo ya no voy, ya no puedo ya no me alcanza pero Dios está enviando una palabra desde otro lugar estamos en San José de Costa Rica y Dios me ha enviado aquí a decirte Dios te dice yo estoy preparando tu corazón porque voy a hacer algo grande no será la última comida yo tengo algo mayor yo te voy a sustentar yo te voy a levantar yo te voy a ser poderoso yo voy a engrandecer tu vida yo te voy a dar los medios y tú vas a poder ser bendición para el reino de Dios la óptica de aquella mujer estaba en función de su crisis pero la óptica de Dios para mandar su palabra estaba en función del proyecto de fe que él tenía de convertir a una mujer en un pilar de sustento para el ministerio del profeta y lo que Dios quería hacer Dios está traspasando las fronteras a donde estás y lo otro que me impresiona es que aquella mujer en su tierra estaba en la crisis en la peor crisis estaba ya tirando los últimos cartuchos y cuando Dios envió su palabra que iba a hacer que la historia de esta mujer cambiara Dios tomó cuidado de decir Elías te vas a ir hasta esa ciudad a esa ciudad de la crisis y te vas a quedar a vivir ahí y ahí yo tengo un milagro que voy a hacer y voy a cambiar la circunstancia de una mujer viuda y la voy a convertir en un pilar financiero para que te sustente a ti por muchos días ahí en Zarepta de Sidón en la ciudad de la crisis y que quiero decir con eso que tal vez tú has estado pensando que me voy a tener que ir a otro lugar voy a tener que salir corriendo voy a tener que no Dios te dice ahí donde estás en la ciudad de tu crisis ahí yo tengo tu milagro ahí yo tengo la provisión ahí yo tengo reservada la palabra que va a cambiar las circunstancias ahí en ese territorio en esa tierra donde estás ahí si permites que la palabra de Dios esté en tu corazón y tú la pongas en tu boca ahí Dios va a hacer que la harina y el aceite no escaseen otro punto importante quiero que me llames quiero que me llames siento siento una urgencia de que me llames yo no sé cuántos minutos vamos a estar aquí unos pocos minutos vamos a estar aquí unos pocos minutos Ray tú me dices como vamos no no Adiel nada más permíteme nada más decirle a la gente mire la palabra está fluyendo Adiel está trayendo una palabra que yo espero que usted esté recibiendo en su corazón en este momento mientras usted está escuchando levántese hay un número de whatsapp allá en los países también hay un número de teléfono que usted puede hacer ese contacto porque eso que está diciendo Adiel es poderosísimo y me gustó esto último en la ciudad de la crisis ahí Dios tiene un milagro así que vamos a seguir escuchándote Adiel y usted levántese yo quiero que nos llames yo quiero hablarle a gente que en tu boca tú has estado hablando de acuerdo a las circunstancias no tengo ya no puedo es que esto no va a suceder no es así ya no lo voy a poder has dejado que una actitud de víctima nuble lo que hablas pero Dios te dice quiero que empieces a poner mi palabra en tu boca porque yo he preparado tu corazón como antesala para este momento donde Dios te envía una palabra que va a marcar el destino de victoria que va a suceder en tu territorio en donde estás Dios tiene oportunidades de trabajo Dios tiene conexiones divinas Dios tiene fuentes de bendición inesperada Dios tiene un milagro reservado lo que te digo es que no va a ser no va el milagro aquí en esta mujer es que ella pensaba que tal vez el profeta estaba llegando para darle para que pudiera salvar la situación temporal pero lo que Dios tenía era más grande era mayor Dios iba a hacer que a través de la palabra la harina no escaseara el aceite y que no solo viviera su familia sino que ella pudiera sostener el ministerio de Dios por mucho tiempo mientras el profeta estuviera en aquella ciudad la orden de Dios a Elías fue te vas a ir a mudar a Zarepta de Sidón y ahí te voy a sustentar porque yo ya he dado orden a una mujer que te sustente por muchos días y Dios iba a ser un milagro ahora que te quiero decir con esto que en medio de lo que tú has estado viendo como escasez detrás de eso Dios tiene una palabra para darte la fuente mayor de victoria que no solo haga que puedas salir de la crisis sino que puedas proyectarte a algo mayor hay gente que ha estado tal vez pensando en que necesito una fuente de trabajito pequeño para sustentarme no y Dios quiere llevarte algo más hay gente que está diciendo es que tal vez lo último Señor el último milagrito para medio salir a la supervivencia no Dios quiere llevarte a un nivel mayor hay gente que ha estado tal vez orando Señor que mis hijos me vuelvan a ver nuevamente no Dios los quiere Dios quiere tomar a tus hijos y traerlos y que puedan vivir como una familia unida en Dios en el propósito de Dios lo que vengo a decirte es que Dios tiene una respuesta mayor de lo que has estado pidiendo tal vez el clamor de aquella mujer era por un rescate pero Dios no tenía sólo el rescate Dios tenía el rescate Dios tenía la provisión suficiente y Dios tenía la sobre abundancia para que ella pudiera bendecir el reino de Dios y ser fuente de provisión para el ministerio del enviado de Dios así que quiero que nos llames quiero que nos llames y lo que Dios me dijo fue a Dios sólo tú ponte ahí yo ya he dado orden Dios Dios ha dado orden a gente en Colombia Dios ha dado orden a gente en México Dios ha dado orden a mujeres y hombres en los Estados Unidos Dios ha preparado el corazón de gente en Guatemala aquí en Costa Rica en Chile en Ecuador en Argentina donde quiera que nos tú estás viendo no por casualidad tú estás viendo porque Dios dio orden de que estuvieras ahí de que la palabra llegara a tu corazón estás sintiendo una certeza de Dios de que esta palabra es para ti ahora te pido que reacciones en fe sabe en dónde empezó el milagro en esta mujer cuando ella fue a pesar de su crisis hacerle la torta al profeta aquella torta que era la última que se iba a comer ella y su hijo para echarse a morir aquella mujer tuvo la fe de ir y coserle la torta al profeta y entonces ahí empezó a multiplicarse la harina ahí empezó a multiplicarse el aceite ahí empezó a venir la intervención de Dios fue en el acto de obediencia y ya